Música Bien, vamos a empezar la sesión, dejamos de compartir la música. Y buen noche a todos, vamos a empezar con esta unidad de estructuras. Estamos con cuplas, terminando ya la parte de cuplas, porque ya ingresamos a estructuras reticuladas. Y vamos a trabajar ya con todos los sistemas, métodos de nudos, etc. De inicio, a ver, vamos a poner en claro algunos temas. Y quedando en claro de ese tema, estamos hablando una vez más de cuplas, ¿no? Cuplas, ahora en su cuarta parte, estamos observando que este tipo de soluciones, las soluciones vectoriales, es lo que estamos observando. Y para esto hemos hecho énfasis en qué única y exclusivamente hicimos énfasis en poder, bueno, una vez que ya sabemos que la solución o la forma de calcular el momento es la multiplicación de fuerzas por distancia, sabemos nosotros que en las soluciones vectoriales es sumamente necesario el aplicar matrices. Y para esta matriz es necesario aplicar la matriz A por B. Para la solución vectorial, y esto lo hemos comentado también, la anterior clase, de forma bien clara y bastante bien explicada, porque toda la clase hicimos esto. Y la solución para el vector, y lo vamos a poner con otras grandecitas acá en 72, ¿ok? ¿Sí? Vamos a decir que el momento, el momento en el punto cero, para el vector versa. Eso es el momento cero, es igual a el vector posición por el vector fuerza. Eso hemos comentado, ¿sí? Si decimos vector, estamos comentando que tiene sus componentes en el eje x, y y z. Y lo mismo con fuerza, x, y y z. ¿Cómo hallo yo el módulo de un vector? Lo hallo por Pitágoras, eso ya hemos comentado también, ¿no? No vamos a complicarnos mucho por ese tema. ¿Ok? A decir Pitágoras, estamos diciendo que tomamos en cuenta la sumatoria al cuadrado de todos los componentes. ¿Y qué pasa cuando yo tengo muchos momentos en un solo sistema? Entonces, el momento, el momento total o resultante, aquí por el momento resultante, va a ser igual a la sumatoria, aquí pondremos, la sumatoria de que, de todos los vectores posición, o sus correspondientes o respectivas fuerzas. ¿Sí? Esto es importante que ustedes recuerden, por favor. Esta es la clave de la solución, de la solución vectorial. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esta, esta definición, vamos a ver un ejemplo más antes de ya ingresar de lleno a nuestro sistema de resolución de estructuras reticuladas. Ok. Bien, ahora tenemos el siguiente problema. Vamos a leerlo, por favor. A ver. Estimado, ¿dónde estás? A ver. Germana, pasa, por favor. Germán, una lecturita. Buenas noches, ingeniero. Está bien. Bien, aquí está. Esto no más lectura es. Por favor. Ya. Está bien. Dice, dos fuerzas actúan sobre la barra en la figura 4 y 15, ¿no? Ajá. El momento constante se genera con respecto al soporte. En O, en el punto O, exprese el resultado como un vector. Ah, ya. ¿Qué significa esto? Que nosotros podríamos expresar el resultado como un vector cartesiano, o podríamos expresar también como un módulo. Y aquí lo vamos a poner. Podríamos nosotros expresar esto también como un módulo. Módulo. Y al decir módulo, ¿a qué nos estamos definiendo, estimado? ¿A qué nos referimos cuando decimos módulo? El módulo sería ya el vector, la distancia vector, o sea, la longitud del vector. A un número. Ah, ya. Ya no un vector, sino un número, ¿verdad? Ya. Muy bien, papá. Excelente. Gracias. Ok, entonces, ahora, en este ejemplo, nosotros vamos a observar cómo es que están interactuando las diferentes dos fuerzas en un sistema y está generando, obviamente, dos momentos. Vamos a observar un momentito de que acabamos de escribir y nos vamos a la posición como corresponde. Vamos a minimizar un poquito. Esto vamos a minimizar. Muy bien. No. Minimizamos. Excelente. Listo. Y este es nuestro sistemita. En este sistema, ¿qué es lo que podemos observar? Vean bien, por favor. ¿Sí? De inicio tenemos, y vamos a desaltar acá, dos vectores. Aquí tengo un vector 1 que está en libras. ¿Sí? Y resulta que ese vector es un vector fuerza. Y tengo acá otro vector 2. Son dos vectores. Aquí tengo 60I, 40J, 20K. Esa es la fuerza 1. Y la fuerza 2 es 80I, 40J, 30K. Tomen en cuenta bien los signos negativos. Aquí tengo todo menos, es el I. Aquí es menos el K. Muy bien. Esa es la posición de las fuerzas. ¿Sí? Y, ¿qué otro dato más podemos obtener de esta figura? De esta figura. Observen ustedes. Esta, a una distancia de más o menos 5 pies, ¿no? Se está ejerciendo la primera fuerza. El primer vector fuerza se está ejerciendo a esta distancia. A 5 pies. Y haciendo un doblez ahí en una valla. En el E se está ejerciendo la segunda fuerza. Es decir, tengo acá una distancia para esta fuerza. Y tengo 1, 2, 3, 4 para esta segunda fuerza. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cómo es que trabajo? Aquí hay un dato interesante. Todo está en pies. Y esto para que ustedes lo tomen muy en cuenta. Si tengo las distancias en pies, obviamente la fuerza tiene que estar en libras. Estimada Lidia, si las fuerzas estuvieran en Newton, ¿en qué tendrían que estar las distancias, Lidia? En metros. Muy bien. Exacto. En metros, ¿no? Cuidado que en el examen aquí esté en metros, ¿no? La distancia en metros, la fuerza en libras. Ahí ustedes están en problemas. Tienen que transformar todo a libras, pies o a Newton, metro. Eso es lo que tienen que hacer. Mucho cuidado con ese tema. Ok. Entonces, para entender bien esta posición, digo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Vamos a volar entonces estos pequeños anotaciones que hicimos. Y vamos a irnos a nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos nuestro diagramita de cuerpo libre. Aquí está. Entonces, para simplificar la acción de las fuerzas en este tema, vamos simplemente a tener aquí. Tengo el vector posición, ¿no? Por la fuerza 1. Aquí está. Y aquí tengo el vector posición, porque es desde el punto O hasta B. Muy bien. Y el vector fuerza 2. Vector posición RA, F1. Vector posición RB, F2. Entonces, este vector posición me está ayudando a que, a simplemente ya no tomar en cuenta estas, esta curvatura. Pero sí voy a tomar en cuenta efectivamente las distancias. Bien. Entonces, considerando eso, vamos a ir a la solución. Y de inicio, observamos primero lo siguiente. Este vectorcito, el vector posición, el primero, aquí está, vamos acá. Vamos a revisar este vector posición, el primerito. RA, este vector RA. Este RA, ¿qué distancia tiene? ¿Cuánto es? ¿En qué posición está este vector? Ah, al decir vector, por si acaso no olviden ustedes, que tiene un valor, vamos a decir, X en el Y, ¿no es cierto? Después tiene un valor Y en J, estamos diciendo cualquier valor, ¿no es cierto? Y después hay que tenga un valor Z en K. A eso se refiere vector. ¿Sí? Esto es un vector. No se olviden ustedes, vector, y como está en las tres dimensiones, Y, J, K. Muy bien. Entonces, considerando eso, para este vector, aquí tengo, ah, el primero tengo esta distancia. Esta distancia que ahora vamos a observar, y decimos que esta distancia es lojita, vale ¿cuánto? Cinco pies. Ah. Pero hasta llegar, hasta la aplicación de la fuerza, solo he estado utilizando cinco pies. Entonces, ¿en qué eje? En el eje de las Y, ¿no ve? Y, ah, ya. Entonces, vamos aquí a nuestro vector, a nuestro vector. Nosotros vamos a tener lo siguiente. Aquí vamos a tener, decimos, cero en Y. ¿No es cierto? ¿Cuánto es en el eje de las Y? Y es, cinco en J, y cero en K. Ese es nuestro vector. Ese es nuestro vector. Miren. Cero en Y, cinco en J, y cero en K, porque no se está doblando a ningún lado más. Ese es nuestro vector. Vector, recuerden, hemos hecho aquí el diagrama de cuerpo libre. Hemos hecho el diagrama de cuerpo libre, y ese simplemente es la distancia. Cero en Y, cinco en J, cero en K. Entonces, el vector posición primero, es solamente cinco en J. Aquí está, estoy simplificando. Los cerros no lo he puesto. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hacer lo mismo ahora para el vector B. A ver, aquí vamos a poner, para que se vea esto biencito. Aquí vamos a poner RA. ¿No? El vector RA es igual a eso. Muy bien. Ahora vamos a ver cuánto es el vector RB. Vamos entonces, observamos, y vamos a ir a lo siguiente. Bueno, el vector RB, aquí ustedes pueden observar, aquí está, ¿no es cierto? Esto yo puedo trasladar hasta acá, directamente. Tengo aquí dos y cuatro. A ver, vamos a ir una vez más. ¿Cuál es el vector? Y según el vector posición, estamos diciendo que es única y exclusivamente este vector. Desde O hasta B. Ese es el vector RB. Y para hacer este, para trazar este vector, solo necesito dos distancias. ¿Cuáles son las distancias? La vamos a ver. Las distancias son las siguientes. Para ese vector necesito solamente, está bajando cuánto? Dos en Z y está avanzando cuatro en X. Ah, ya. Entonces, primero vámonos con las X. ¿Qué vamos a poner entonces? Decimos, RB es igual a cuánto? En X, ¿cuánto es? Cuatro. Positivo o negativo? Positivo. Cuatro Y. Cuatro Y, ¿no? ¿Existe algún valor para Z? No, para Z no hay ningún valor. ¿Sí? Ningún valor para Z. Entonces aquí ponemos cero en J. Cero en J o cinco en J. ¿Qué dices, estimado Dionisio? Ah, no. No está Dionisio. Estimado Marco. Marco a la una. Marco a las dos. Cero en J. Cero, cero. Cero. Ah, muy bien. Dice Marco dice cero. Le preguntamos a Isidro. Isidro, ¿tú qué dices? Cinco o cero. Isidro a la una. Isidro a las dos. Tienes que activar, Isidro, tu audio. ¿Cuánto, Isidro? Activa tu audio, Isidro. ¿Cero o cinco? Ya, hasta que Isidro esté direccionando, vamos a aportar lo mismo. Germana, pasa. ¿Qué pasa? Germana, pasa. Activa tu audio. ¿Cuánto es, papá? ¿Cero o cinco? Cinco, Inge. Cinco en J y menos dos en K. Ya. ¿Por qué cinco en J, por si acaso? Por lo siguiente, ¿ya? Aquí vamos a hacer esto. Para este vectorcito, para que se trace este vector, para que se trace este vector, por si acaso, este vector, para que se trace este vector, aquí vamos a poner el vectorcito, para que vean ustedes este vectorcito, tiene que, juega el dos, el cuatro y el cinco, porque si no hubiera cinco, y fuera solamente dos y cuatro, ¿cómo sería este estimado marco? Sería así el vector. Si fuera solamente dos y cuatro, sería así el vector. Pero el vector está en esta posición, entonces sí juega el cinco. ¿Ya? Bien, entonces, aquí sería efectivamente cinco J, y cuánto en K, dos, positivo, negativo. En este caso sería menos dos. ¿Por qué? Porque está hacia abajo. Menos dos K. ¿Sí? Es así como yo tengo entonces ambos vectorcitos. Tengo el vector posición, R, A, y el posición, R, B. Entonces, esto mismo, como ya sabemos cómo sale, esto lo ponemos aquí, ¿no es cierto? Y ambos obviamente están en pies. ¿Sí? Ambos están en pies. ¿No? Aquí sería cero I, como está aquí, cinco J, cero K, y aquí sería cuatro I, cinco J, menos dos K. ¿Por qué? Porque está hacia abajo. Los vectores posiciones ya están listos. Los vectores de las fuerzas, estos son datos que ya los tengo. ¿No? Ahí está. Menos 60, 40, 20. 80, 40, menos 30. Ya tengo. Entonces, ahí acudimos a nuestros criterios que ya conocemos como matriz. Hasta aquí vamos a abordar todo esto. Y vamos bajando un poco más. Ahora sí. Muy bien. ¿Qué tenemos de la solución vectorial? Tenemos lo siguiente. No pues sabemos que para una solución vectorial es importante considerar que cuando tengo más de dos momentos, es la sumatoria de los momentos vectores por las fuerzas de ambos. Entonces, en este caso, la solución va a ser la sumatoria de el vector posición A por la fuerza 1 más el vector posición B por la fuerza 2. Y como tengo vectores, los puedo resolver por un sistema de matrices sin ningún problema. Entonces, el vector posición A era 0, 5, 0. ¿Y cuánto era el vector fuerza? A ver, vamos a, un poquito lo procedemos. Vamos a hacer, minimizamos esto un poquito. Muy bien. Ahora vamos a esto subir. Aquí está. Ok. Entonces, el vector, ya sabemos, era 0, 5, 0. Eso ya sabemos. El vector fuerza 60, 40, más 20. ¿Lo ve? 60, 40, más 20. Menos 60. Ah, sí. Menos, más, más. Menos, más, más. ¿Listo? Ya tengo entonces el primer, la primera matriz. La matriz del primer vector. Y para el segundo vector, tengo absolutamente lo mismo. Para el segundo vector, ¿Qué es lo que tengo? Observen acá. Lo vamos a pintar. Este es el vector posición. 4, 5, menos 2. Y 4, 5, menos 2. ¿Tengo acá? Sí, aquí está. 4, 5, menos 2. El vector posición. La fuerza, 80, 40, menos 30. Y la fuerza aquí está. 80, 40, menos 30. Ok. Bien. Ahora sí, por favor, listos con sus calculadoritas. Porque vamos a trabajar ya. Con la resolución de la matriz. ¿Sí? Vamos a resolver la matriz. Ok. Entonces, observamos y decimos, ¿Cómo resolvemos el tipo de matrices? Como ya sé que está bien planteada la matriz. Lo que hacemos simplemente es resolverla de la siguiente manera. ¿Resolución o no? Aquí vamos a un poquito ampliar esto. ¿Resolución o no? ¿Cómo resolvemos la matriz? Esto va a ser igual a qué? Ya sabemos que para I, tapo esto y tapo esto. Entonces, aquí vamos a poner lo siguiente. Tapamos eso y decimos, Aquí va a ser 5 por 20. ¿No es cierto? Alguno ya voy a decir una operación. Menos 0 por 40. Aquí está. Eso es en el vector I. Aquí le vamos a poner doble paréntesis. Para que sepan que es en el vector I. ¿Sí? I minúscula. Ahora sí. Ok. Ese es el vector I, por si acaso. Ya. Ok. Vamos a aprender aquí un poquito nada más. Ahora sí. I. Listo. ¿Por qué 5 por 20? Ya sabemos, ¿no? 5 por 20 menos 0 por 40. Es en cruz. ¿Recuerdan ese par? Ok. Ya tengo entonces el vector I. Esto lo vamos a aplicar por el cosito. Menos. Saben que el segundo siempre es menos. Abrimos paréntesis. Y ahora vamos a aplicar esto. Vamos a volar y decimos una vez más. El segundo vector. Cierro acá y cierro acá. Ahora sí. En este caso. ¿Qué es lo que tengo? Tengo entonces, digo, cero por 20 menos cero por 60. Cero por 20 es cero. No cero por 20. Entonces aquí va a ser cero, ¿no? Aquí vamos a poner entonces, esto va a ser cero en J. más, abrimos paréntesis. Una vez más, agarramos, esto volamos, estos dos, esto más. Y abrimos una vez más, agarramos, cerramos este, cerramos este. Y que tenemos, tenemos esta, la siguiente operación. El primero va a ser cero por 40. Cero por 40. Menos. Y el segundo es cinco por menos 60. Cinco por menos 60. Listo. Y esta es en la operación K. Aquí le ponemos en K. Y cesamos, ¿no? Bien, entonces es lo que tenemos. Esa es para la matriz 1. Ya hemos resuelto. Y esto es simplemente obtener el resultado. Hacemos lo mismo para la matriz 2. Bien, vamos a volar entonces este y volamos este otro. Vámonos a la matriz 2. Y empezamos acá. Para ahí cierro este, cierro este y tengo lo siguiente. Para ahí tengo lo siguiente. Igual, va a ser igual. Doble paréntesis. Cinco por menos 30. ¿No es cierto? Menos, abro paréntesis. Menos dos por 40. Muy bien. Esto es en I, ¿verdad? Todo esto es en I. En I minúscula. Listo. Menos. Ahora sí. Vamos al J. Volvamos esto. Una vez más colocamos aquí. Ahora sí. Para el J. Y decimos lo siguiente. Tenemos acá 4 por 30. Por menos 30. Menos. Hablamos paréntesis. Menos dos. Ah, perdón. Menos. Hablamos paréntesis. Perdón. Ahora sí. Menos dos por 80. Cierro paréntesis. Más. Ah, no. Esto es en J, ¿no? Esto no es en J. Ahora sí. En J. Más la última operación. La última operación. Volvamos acá. Esto. Y planteamos una vez más. Esto es en J. Más. Lo vamos a poner aquí. Entonces, aquí abajito vamos a poner. Para que podamos hacerlo bien. Ah, perdón. Ahora sí. Lo vamos a poner aquí más. ¿No? ¿De qué vamos a plantear? Lo ponemos acá. Ok. Ahora sí. Volve el paréntesis. Y decimos. 4 por 40. Menos. 5 por 80. ¿No? 5 por 80. Listo. Y eso es en K. Cierro paréntesis. Excelente. Ahora sí. Rápidamente. Vamos a resolver. Este. Ahora aquí colocamos acá. Nos damos el espacio. Y ponemos. Este es igual a cuánto. Aquí está. Este es igual a cuánto. 50 por 20. ¿Cuánto es? Estimado Isidro. 50 por 20. 5 por 2. 1,000 bolivianos. 2,000. 50 por 40. 2,000. Ah, perdón. 50 por 20. ¿Quiénes son? 2,000 bolivianos. ¿Eh? 50 por 20. Estamos. Entonces con 1,000. Ok. Muy bien. Aquí entonces vamos a poner. Este vamos a. Ahora sí. 1,000. menos 0,000 en I. ¿No? En I era Inge. ¿Sí? Era 5. No era 50 Inge. Y da 100. Ah, excelente. Gracias, Lidia. Muy bien. ¿Lidia o Ana era? Lidia. Ah, qué Lidia. Gracias. Sí, era 5. Aquí está 5 que tienen. 5 por 20, ¿no? No era 50. Oye, gracias. Ok. 40 por 0 es 0. No pasa nada. Ahora vámonos a J. J es menos 0, ¿no es cierto? Tenemos acá entonces. Aquí vamos a poner. Menos 0 en J. ¿Sí? Y el último. Volaremos todito esto. Y vámonos a presenciar el K. El K que es igual. 0 por 40 es 0. Menos, menos por menos es más, ¿no es cierto? Aquí está. 0 por 40. Muy bien. Menos, y aquí por el fréntesis. 50 a 5 por 60. Ah, no es 50. Aquí le he puesto 50. Ahora sí. Tenemos entonces 0 por 40, 0. 5 por 60. ¿Cuánto es 5 por 60? Menos por menos es más. 5 por 60 es? 300, sí. ¿Cuánto? 300. Ok. 300 K. Ok, sí. Bien. Este es un vectorcito. I, J, K. 100I, 0 en J, más 300 en K. Hacemos lo mismo con este otro, aquí abajito. Ok. Vamos a poner aquí. Vamos a darle, excellent. Aquí entonces es igual a cuánto? Tenemos 5 por 3, 15. Menos 150. ¿No ve? Aquí va a ser esto. Esto es igual a cuánto? Menos 150. Menos 150. Y aquí tengo menos por menos más. Más 2 por 4, 8. 80, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Menos 150 más 80. ¿Cuánto es, por favor? Menos 70. Menos 70. Menos 70, J, I, G. Muy bien. Menos 70 en I. Excelente. Menos. En I, ¿verdad? Ok. Ahora en J, ¿qué tenemos? 40 por 3. Aquí es 40 por 3, ¿no? 4 por 3, 12. 40 por 30. Entonces, tenemos. ¿Cuánto sale? Menos 120. 200. Ok, muy bien. De nuevo, no es 40, es 4, creo. A ver, Inge. 40 hay que cambiar por 4. Ah, qué bien, muy bien. Ahora sí. 40, y aquí había 40. Ah, está bien, el de abajo está bien. Ahí está. Muy bien, ahora sí. ¿Cuánto tenemos acá? 4 por 3, 120. Menos 120, sí. Más, tenemos más. 2 por 8, 160, ¿no? 60. Ya. Aquí es menos por menos, es más. Todo está con signo positivo. 120 serían 280, ¿verdad? 80. Con signo negativo. No, 280. Muy bien. Menos 280 con signo negativo. Ok. 280, está. Ahora para acá. Para acá tenemos. 4 por 8, 16. 160, ¿no? Aquí está. 160. Sí. 5 por 8, 40, ¿no? 5 por 8, 40. Entonces, ¿qué sería? 800, ¿verdad? Sí. Creo que el de 280, creo que andamos mal en ahí, porque es 40 por 30. Sí. 100 por 30, menos 80, ¿qué más? Ah, aquí. Ah, tienes razón. Aquí es menos, ¿no? Pues yo creo. Sería 40 en todo caso. Aquí es negativo. Exacto. Muy bien. Menos 120, aquí es más. Ahora sí. Aquí es 40, ¿no? 40. Sería, pero negativo yo creo, porque es... Negativo. Se multiplicó, ¿no? Exacto. Negativo, 40. Ahora sí. Y el último, ¿cuánto sale? 12. 12. Menos... ¿Cuánto? 140. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál es la solución? La solución final es simplemente la sumatoria de este vector más la sumatoria de este vector. Y listo. Es así como encontramos la solución de este ejercicio. El último, ¿cuál es la solución? No.